¿Cómo la extraemos? La extraemos tal cual, no, quieto parado, lo que tenemos que hacer es apagar la consola al completo para poder extraerla. ¿Cómo se apaga la consola chicos? Tutorial Express, mantenemos el botón de Power pulsado, mantenemos unos segundos y aparecerá en pantalla este aviso. Modo espera, no, opciones apagado, sí, apagar, sí, apagamos la Switch y ya podemos extraer la microSD sin problemas de la Nintendo Switch. Y al revés también debemos hacerlo igual, apagamos la Switch, colocamos la microSD, tal que así, y la encendemos.